El juez Alejandro Baez tomó la decisión contra 15 imputados que envió a prisión preventiva con 18 meses y declaratoria compleja del caso. El juez entendió que tenían vínculos que le arraigaban a complicidad, tenían arraigo de complicidad. Otros seis de los acusados fueron favorecidos con garantías económicas. Una decisión favorable por el juez que preside el Tribunal de Atención Permanente de aquí de Santiago. Nuestra representada obtuvo una garantía económica de 50 mil pesos. El juez entendió que ella no tenía vínculos con la supuesta red que tiene el Ministerio Público aquí en Santiago. Las imputaciones que se están haciendo carecen de solidez y la suerte del proceso en un juicio de fondo entiendo que va a ser el descargo o de la extinción del mismo. Abogados de los imputados señalaron que el Ministerio Público lo que hizo durante el conocimiento de la cohesión fue violar los derechos de los encartados. Porque lo único que han sabido hacer a todos los largos y anchos de este proceso es atropellar y violar los derechos fundamentales de la mayoría de los procesados. Por la gran cantidad de imputados el caso tuvo que ser aplazado en seis ocasiones. Según el Ministerio Público al grupo lo acusan de falsificación, alteración, venta, compra y distribución de documentos de viajes, pasaportes, visas de diferentes nacionalidades, entre otros hechos. Desde Santiago para Telenoticias, Junior Marte.